Bueno, vamos a ver un lector de código de barras que es este, ¿vale? Vamos a instalarlo, viene esto, ok, problemilla Ustedes veían algún modelo muy importante que no lo enfoquéis a los ojos, ¿vale? Pero no viene modelo, no viene nada, está en la entrada, es un cable, parece de red, ¿no? Similar, ¿vale? Aquí, y luego va por USB, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar instalarla sin saber ni qué modelo es La vamos a enchufar y yo supongo que Windows la pillará Luego me instala un programilla que le da códigos de barras, ¿vale? Pues venga, le ponen una empresa, bueno Si vais a trabajar, pues en algún momento tendréis que instalarlo, ¿ok?